Y ahorita pues, sobre todo de comerciante se puede decir, pero al mismo tiempo tratando de ser en lo posible papás de tiempo completo, creo que es algo en lo que me he empeñado bastante. De hecho, la morrita salió con nosotros ese día que estábamos escuchando el disco, güey, y ella está feliz, güey, o sea, está con sus papás, güey, entonces creo que no ve la diferencia, o a lo mejor sí, no lo sé, de estar en la casa o estar en el carro, pero me imagino que las dos le lleven de hartar en algún momento. Claro. Y está chido que al final sean juntos, güey. Sí, porque nos repartimos un poco hasta esos momentos de caos donde, pues, no es fácil que ella dijera todos nuestros horarios o nuestro ritmo, porque ellos no entienden a veces que uno se ocupe tanto en el teléfono cuando no es por estar pendejeando, un teléfono que no le damos, por ejemplo, ¿no? Sí, y es difícil entender por qué no puedo usar eso que están usando ellos todo el día, güey, entonces a mí me pasaba con los cigarros, güey, o sea, yo vi que decían el cigarro es malo, güey, el cigarro es malo y me puedo fumar siempre, güey, eso a mí me hacía un choque, güey, o sea, neta, sí lo pensaba mucho, como, ¿y por qué estás fumando tú? O sea, ¿por qué soy adulto? Y eso era como, ¿qué pedo? O sea, entonces ser adulto es una licencia para regarla, güey. Sin embargo, en tu situación no la estás cagando, estás construyendo para ella, güey, o sea, estás utilizando el teléfono para producir, güey, ¿no? Pero es un aparato que no es para ella. Para ella no le corresponde. Ni siquiera lo puedes explicar, güey. No, claro. Y ella lo entiende bastante, ¿eh? Hemos tenido la fortuna de que como no lo ha tenido y no se ha apropiado de ella, de ese aparato, pues no lo necesita. No, no extraña nada que no ha disfrutado. Entonces, hemos tenido esa dosis de fortuna, ¿no? Pero pues es difícil que vayas repartiendo, entregas, levantando pedidos, encerrar en un vehículo por dos o tres horas continuas, todos los días, y a centímetros de ti tengas a alguien que siguiendo rutas o siguiendo, mandando mensajes de que ya estoy llegando, etcétera, sientes que no te prestas atención y que quien te roba la atención de quien más amas, pues sea un aparato al que tienes prohibido el acceso, ¿no? O sea, sí tienes una esposa al agarrar, un gancho, güey, que te está agarrando el teléfono. Sí. Pero en realidad, pues es una herramienta, güey. Claro.